Y recuerda esto, mezclar piezas de firma con prendas low cost es un truco infalible que nunca falla a la hora de mejorar tu estilo. Decía Simone de Beauvoir que la belleza es incluso más difícil de explicar que la felicidad. Pero lo cierto es que en nuestros días la belleza está bastante bien explicada a través de los infinitos blogs que hay por la red. Nosotros hemos recopilado algunos de ellos, los más interesantes, y aquí los tienen en este reportaje. ¿Quieres maquillarte como Lady Gaga? ¿Buscas lo último en laca de uñas y manicura? ¿Te gustaría aprender a peinarte con tenacillas? Pues bucea en internet y déjate aconsejar por los blogs especializados en belleza. Cientos de grabaciones y páginas web te enseñan con sencillos trucos como sacarte partido sin gastar demasiado dinero. En tiempos de crisis no todo el mundo puede acudir a un maquillador o a un peluquero profesional. Por eso los vídeos de belleza tienen mucho éxito entre las internautas. Una de las más seguidas es Michelle Fan. Su canal en YouTube cuenta con un millón de suscriptores y es tal su influencia que la firma Lancome ya la ha convertido en su primera vídeo maquilladora. Otra de las reinas que ha conquistado la red es Lauren Luke. Las visitas a sus vídeos se cuentan también por millones. Tiene una sección fija en el diario The Guardian y su consultorio permite a las internautas hacer peticiones a través del correo electrónico y dar respuesta a sus dudas de forma inmediata. Ya en España el fenómeno tiene dos nombres, Isabel Llano que desde su webcam y su habitación a modo de plato lo mismo habla de las diferencias entre las distintas brochas de maquillaje. Que hace tutoriales sobre cómo pintarse una media luna en las uñas o enseña cómo hacerse una mascarilla con arroz. Echamos un poco de arroz y lo vamos a meter en el agua de arroz. Otro ejemplo es Cristina Bautista cuyo poder mediático ha sido tal que la firma L'Oreal la ha fichado para dar clases en internet sobre cómo maquillarse como las modelos de la última pasarela Cibeles. Una vez tenemos eso hecho vamos a coger desde la punta de la línea que tenemos y nos lo vamos a llevar hacia adentro. Además del boom de los videoblogs, internet ofrece una gran oportunidad a numerosas internautas que comparten sus experiencias a la hora de comprar o probar ciertos productos cosméticos. Existen blogs de auténticas adictas a la belleza que indagan en las últimas cremas, tratamientos de santidad, dietas e intervenciones de estética. Y también existen blogs creados por marcas cosméticas para dar a conocer sus nuevos productos de una forma más accesible. Eso sin contar con las revistas femeninas como Telva, Vogue, El y algunos periódicos como ABC o El Mundo que han incluido en sus ediciones digitales los blogs de belleza de sus colaboradores. Visto lo visto en internet, está claro que a la hora de arreglarse hoy en día el ordenador es junto al espejo la mejor herramienta donde mirarse. Decía Gandhi que los hombres y las mujeres nos retratamos según tratamos nosotros a los animales y desde luego yo creo que es bastante cierto. Las personas con sensibilidad son sensibles con los animales y las personas que no las...